...y en realidad todo el deporte está creciendo, estamos viendo lo que está pasando con el fútbol, con el rugby, con el básquet que viene haciendo un trabajo de muy largo tiempo. La verdad que lo que hacemos nosotros de la municipalidad es tratar de apoyarlos y de apuntalarlos en el trabajo y el trabajo específico nuestro con las escuelas deportivas que estamos dando en cinco centros municipales y un centro rural con clases en Golan, Tomás Joffrey y Golney. También hace que nuestros chicos aprovechen estos estímulos para acercarse al deporte y tener una primera aproximación y de ahí después, si quieren seguir dentro de la vida deportiva, poder ir a algún club o acercarse a los clubes para practicarlo competitivamente y eso. Con respecto al boxeo, estamos dando ya clases en el SIC dos veces por semana y en el segundo barrio de Holandengues dos veces por semana también. También estamos terminando de acondicionar un gimnasio en el ex Martín Rodríguez donde va a funcionar otros estímulos tres veces por semana y en el UNZUE también va a haber clases de las escuelas municipales de boxeo que las coordina Claudio. Y este festival del domingo es un poco también para invitar a la comunidad en su conjunto más allá de que van a estar peleando chicos que ya concurren a las escuelas municipales y a las escuelas como por ejemplo la de Claudio o la de San Andrés de Gile que van a estar visitándonos. Vamos a estar dando clases de entrenamiento con nuestros profes para todos los chicos y personas que tengan ganas de hacer algo el domingo por la tarde y acercarse con materiales, con todo para que conozcan el deporte, los que aún no lo conocen y para que vean de qué se trata todo esto que estamos haciendo.